¿Quién es rompiendo el agua al lodo? ¡Hombre, mi llave! ¡Uh, mira! ¡Uh, mira! ¡Hombre, mi llave! ¡Ah! ¡Mira, no se vaya a atravesar otros pendejos escuincles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echo de este, güey! ¡Eh! ¡Echo de este no me hagan así! ¡Chama, güey! ¡Está saliendo, ah! ¡Basta poco más! ¡Acho, güey! ¡Eh! ¡Se va todo! 9, 21, 91, 20 y 22 EPSA FM EPSA FM EPSA FM